¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querido Starland! ¡Feliz cumpleaños a ti! Y los aplausos que se escuchan al momento por ahí, fuerte, fuerte, transformen. ¡Feliz lugares! ¡Oye, que noche! Sonras mañanitas que cantaba en mi� suka con poncingla por tu santo. Te delle cantate a misalía. Despierta, me mirescia y mi vida lo que ya amaneció. Ya nos puede creer, nos canta, la mañana se me dio Venimos todos con gusto, y me hace la felicidad de Dios El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la final de Bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya luz del día nos dio Levanta de la llana, y el que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estudios y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero ¿Quieres decir que no se me quiera?